Tras el éxito que tuvo la película Roma, su protagonista Yalixa Aparicio causó revuelo en la farándula nacional y extranjera. Después de que Roma arrasara en los premios Oscar, la prensa siguió muy de cerca la vida de la actriz oaxaqueña descubierta por Alfonso Cuarón. El año pasado se volvió viral la noticia de que Yalixa ya tenía novio pero no era un personaje del espectáculo como muchos esperaban sino un amigo de Oaxaca. Una amiga de Aparicio brindó una entrevista a la revista TV Notas en la que reveló que a pesar de que la actriz estaba muy feliz por su relación no podía hacerla pública. André, el joven que se ganó el corazón de Yalixa, fue el primero que publicó fotografías en las que se le ve junto a la protagonista de Roma. Aunque Yalixa tenía prohibido hablar sobre su relación y difundir imágenes, a André se le hizo fácil poner las imágenes en su cuenta personal pensando en que no llegarían a hacerse virales. Sin embargo, las fotos se filtraron a medios públicos y pusieron en jaque la carrera de Yalixa. La amiga de Aparicio que dio la entrevista explicó que el estudiante de odontología con el que sostiene una relación la actriz está por terminar su carrera y trabaja en un consultorio dental de su entidad. Ambos se conocieron por amigos en común y el flechazo se dio de inmediato. Sin embargo, el equipo de producción de Yalixa le prohibió enfocarse en su relación pues consideró que podría distraerla de otros compromisos. Además, la gente que trabaja con la actriz consideraba que su imagen podría tener un mayor impacto si conseguía un novio extranjero. La amiga de Yalixa lamentó que la película Roma absorbiera mucho a la joven oaxaqueña pues después de la fama casi no visitaba a su familia con tal de cumplir su agenda. Aunque la actriz siga en su postura de mantener un bajo perfil sobre su vida sentimental, también ha dejado que su pareja difunda con más libertad imágenes donde aparecen ambos. ¡Adiós!